Mientras brille la luna, mientras dure el aroma De las flores marchitas que dejaste al partir Mientras dure la lluvia, seguiré con la duda De seguir encerrada o salir a mojarme por ti Pero solo me queda cargar con la culpa Para hacerme a la idea de que no estás aquí Tal vez fuiste un sueño, tal vez solo un fantasma De una noche de agosto que entró por mi ventana Para robar mi alma, para incendiar mi cama Pero mientras los días pasen por mi ventana Y me siga negando hasta el tal que perdí Seguiré imaginando el azul de tus ojos Mientras debo a mentiras de los labios de otro Pero fue que mis besos le supieron a poco Mientras esta guitarra siga desafinada Mientras siga esperando a que vuelva tu voz A romper mis oídos con canciones amargas Si al pasar la tormenta solo quedan palabras Que me roban el alma, que incendian mi cama Pero mientras los días pasen por mi ventana Y me siga negando a aceptar que perdí Seguiré imaginando el azul de tus ojos Mientras luego mentiras de los labios de otro Tal vez fue que mis besos te supieron a poco Pero mientras los días pasen por mi ventana Y me siga negando hasta el tal que perdí Seguiré imaginando el azul de tus ojos Mientras debo a mentiras de los labios de otro Tal vez fue que mis besos te supieron a poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!